...fueron temas atravesados que sin haberse, como decía yo recién en el cierre, sin haberse puesto en contacto las instituciones, trascendieron el aula y trascendieron los temas. Yo creo que los chicos nuestros tienen muchísimo para decir, que tienen que seguir recuperando la palabra, que si bien son el futuro y que nos van a trascender a nosotros como adultos, tienen un mejor presente con la escuela secundaria que se propone. Creo que nuestros chicos tienen la posibilidad de poder ser lo mejor de lo que ellos elijan ser. Tienen el compromiso de poder decir lo que piensan y de poder trascender en muchas representaciones sociales a los adultos que tienen hoy en la sociedad en las cuales ellos están inmersos. Tienen posibilidad de levantar la mano, de autorrepresentarse, pueden referenciar los temas que ven en la institución con autores. Hoy estuvo Galeano, también un gran defensor de la mujer y de poder decir de todos los derechos de los seres humanos. Es el momento necesario también para poder decir que la escuela tiene que estar atravesada, y más que nunca en la actualidad, por los derechos, por las políticas públicas, que nuestros chicos saben lo que tienen que decir, saben lo que tienen para decir, saben lo que quieren y saben también la escuela que quieren tener. Así que eso los hace a ellos partícipes y los principales protagonistas de esto que nosotros queremos promover en la escuela, que es una escuela secundaria democrática y con todas las posibilidades para que los chicos tengan la palabra. Bueno, ¿de qué escuela sos y tu nombre? Soy de la extensión de la escuela número 12, la escuela se llama La Corona. Hablé sobre el tema de embarazo adolescente, porque es una problemática que la veo muy de cerca, y es algo que nos afecta a todos, de distintos modos nos afecta a todos, y es algo que creo que se puede determinar si todos somos conscientes y nos proponemos hacer para ayudar, hacer algo para ayudar a los adolescentes y a esas niñas que quizás no todas son conscientes de lo que están haciendo, y es una problemática que tiene varias partes de compatibilidad. Yo encontré a los padres, a los mismos adolescentes, y una pregunta que me hago mucho es, si está la información, si están los métodos anticonceptivos al alcance de todo, ¿por qué los números siguen creciendo? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Algo mal está fallando? Porque si no, los números se reducirían. Entonces me comprometí a hacer un ensayo para ver y meterme más de fondo en este tema, que creo que es una problemática bastante importante. ¿Chicas? Yo hice el tema de embarazo adolescente, porque también considero que es una problemática, y lo vivo en mi localidad. ¿Quiroga? Sí, Facundo Quiroga. Por supuesto que, bueno, puse el título porque creo que es uno de los métodos para reducir, que es Jóvenes Multiplicadores, que creo que debe empezar de nosotros, a multiplicar buenas acciones e incentivar a que todos los adolescentes puedan informar para que no siga sucediendo esto. Simplemente por eso, y que me gustó mucho que me puedan escuchar. ¿También sos de Quiroga? No, pertenece para la localidad del 9 de julio, representamos con los chicos en la escuela número 10, y elegimos el tema tratar la problemática de género, en especial lo que es el noviazgo violento y, bueno, la violencia familiar. Hicimos la entrevista a la Comisaría de la Mujer como parte del proyecto, para poder estar bien informados sobre todas las causas que se pudieron llegar a presentar, los datos que se pueden recaudar o no de la persona, y la verdad lo vimos como una problemática que se trata no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, y es como, bueno, en muchos casos las cifras siguen creciendo, y no solamente mueren mujeres, sino que también mueren muchos hombres. Es un abuso ya sea de un ser a otro, no importa si es hombre, mujer o trans, como se ha tratado hoy, sino que es un abuso de un ser a otro, que afecta la integridad moral de la persona, y, bueno, en un montón de casos se llega a la muerte por no poder contener el apoyo de la familia, de los amigos, y en muchos casos nos cuesta acercarnos a las instituciones, y lo que queremos lograr es que se trate más escuelas, se trate con talleres a nivel municipal, para, como sociedad, poder lograr que se puedan reducir estos números. Claudia, cuando se escuchan estas cosas y otras más, empuja y fuerte. Sí, sí, la verdad que conmueven, a mí me emocionan cada día más, agradezco estar en secundaria, para mí es el nivel que promueve la mayor participación, así lo pensamos y tenemos una fuerte convicción de que nuestros chicos tienen que aprender a participar participando, que hay que darles la palabra, que tienen que tener la palabra, y que quien no la tiene tiene que recuperarla, y es el formato de la escuela democrática que nosotros queremos. Yo apuesto todos los días a que los chicos participen, trascienden el aula a diario, ellos son promotores de la salud, el proyecto que hay en Quiroga, totalmente solidario, que ellos piensen y que escriban casi a veces políticas públicas, tan necesarias no solo para ellos, sino que para las familias, tienen la visibilidad y visualizan cosas que a veces no se visualizan. La secundaria 9, por ejemplo, hablar del derecho a la vivienda, recorrer el pueblo y poder pensar qué es habitable y qué no es habitable. Estás hablando de Patricio. Estoy hablando de Patricio, de la secundaria 9. Que se conmuevan ellos mismos pensando en el derecho a las personas, el derecho a la familia, el derecho a una vivienda digna. Para mí es hermosísima la jornada de hoy. Hoy tenemos toda la secundaria y la verdad que fue maravilloso el día de hoy. Gracias. Gracias a ustedes por estar.